Bienvenidos hermanas y hermanos a la celebración de esta Eucaristía hoy en el sábado vigésimo quinto del tiempo ordinario recordando a los santos Cosme y Damián Mártires. Damos gracias al gran poder de Dios, Jesús de la Divina Misericordia, Jesús Sacramentado, Santísima Trinidad, gran poder de Dios, sagrado corazón de Jesús. Por la intercesión de la Inmaculada Concepción, San José, Sagrada Familia de Nazaret, Nuestra Señora del Valle, Nuestra Señora de Coromoto, todos los apóstoles, todos los santos, San Cayetano, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, San Judas Tadeo, Santa Elena, San Antonio, Nuestra Señora de los Dolores, Santa Mónica, Santa Rita de Casia, Santa Lucía, Santa Dubíges, todos los ángeles. Por la saludemos, Señor Adán Ramírez, Padre Alejandro Queri, Padre Pedro Llego, Padre Antonio Castro, David García, Dermis Pacheco, Douglas Araque, Jenny Blanco, Gustavo Jaramillo, Santiago Tomás, Lilian de Tomás, María Álvarez, Naida de López, Dulce Reyes, Sara Vera, Odalina Chourio, José Molina, Albir Rincón, Magali Torres, Virginia Monzón, Janey Sarguinzones, Valkyrie Andrade, Dorianne Andrade, Mercedes Brandy, Hidalmi Romero, José Barbosa, Familia Méndez, Saraceli Jarguinzones, Carmen González, Loebardo González, Bailón Guzmán, Ana Andrade, Fabián Calzadilla, Carmen Ramos de Malavé, Familia Diech Honorato, Cristina Pérez, María Grela, Kervin Vásquez, Marcos Barrera, Familia Barrera López, Rafael Becho, Betsy Barreto, Beda Rivero, Wilson López, José Martínez, Tulio Sánchez, Janet Montemayor, Amada Freite, Celina Nogales, Carlos Muñoz, Yocondo Norato, María Coromoto, Edinson Toro, Mohamed Caicín Saifí de Jesús, Franklin Hurtado, Giovanni Bracchi, Edinson Moreno, Emily Tobar, Clara Gregorio, Eduardo Benítez, Laura Castillo, Elie Serrato Penagos, Félix Serrat, Familia Serrato Narváez, Martín Lugo García, Inés Margarita Reina. Por el eterno descanso de las ánimas benditas del purgatorio, Are Ackerman, Raúl Mejía y Looftel, Caterina Ceijas, Gabriel Villa, Ligia de López, María Figueira, Antonio de Barros, Ana Zacarías, Vicente Eduardo García, Carmen Yadira Torres, José Manuel Caña de Jesús, José de Jesús Venancio, Guillermina de Paulos, José Arias, José Da Silva Fernández, Leonida Solano, Isabel Josefina Votado, Alejandrina Martínez de Zapata, Blanca Luz Cardoso Heredia, Virgilio José Centeno, Amaro Zavala, Dora Hernández, María Graciela Maldonado de Benítez, Antonio Cabrera Moreno, Alicia González de Cabrera, Alicia Cabrera González, Rosa Amelia Arguello, Manuel Alnay Mesa, Edgar Orlando Zambrano, Rafael Alejandro Regalado, Bienvenido Fernández, María Belandria, Nicolás Iglesia, María Julia Villarreal, Esteban Marquina, Rosa Asmao, María Teresa de Freitas, Manuel de Freitas, Miri Ibarra Marquina, Miri Ibarra Marquina, Laurinda de Freitas, Fermín Isaac Belandria, Rodrigo de Dios, Carlos Gómez, Francia Marcando, Trina de Dios, José Loy Orozco, difuntos de la familia Vargas Castro, José Campos Suárez, Nilsen Vázquez Campos, Mercedes Campos, María González, José Ramírez, Presbítero Francisco Santa Daría. Quiero pedir también de manera especial por mi hermana, Dariana García, a quien el Señor hoy le regala un año más de vida, y por la liberación de todos los detenidos, presos, injustamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Para celebrar con fruto estos sagrados misterios, delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, oh, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, oh, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Proclamamos, Señor, tu grandeza al celebrar la memoria de tus mártires, nuestros hermanos Cosme y Damián, porque a ellos les diste el premio de la gloria y a nosotros nos proteges con tu maravillosa providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de la Eclesiastes Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón de lo que atrae a los ojos, pero que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón, reúye los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son vanidad. Recuerda, acuérdate de tu hacedor durante la juventud antes de que lleguen los días desgraciados y te alcancen los años en que dirás, no les saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas y a la lluvia siga el nublado, ese día también temblarán los guardianes de casa y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Los que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán callando. Darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta, y no degusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompe el hilo de plata y se destroce la copa de oro, se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo, y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva al Dios que lo dio. Vaciedad de vaciedades, dice el predicador, vaciedad de vaciedades y todo vaciedad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduceres el hombre a polvo diciendo, retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, meteos bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice este evangelio, o este pasaje bien corto, que entre la admiración que causaban las acciones de Jesús, Él planta una realidad que deja desconcertados a los discípulos, porque como este que realiza milagros y que se ve que es el Mesías, va a sufrir como un ladrón. De manera velada o entre líneas, Jesús, así como el libro de la Eclesiastés, invita a sus discípulos a no dejarse embelezar, ni siquiera por las maravillas de las gracias divinas, sino que en todo momento, se acuerden que Dios es el refugio de generación en generación, que no procuren ni centro en su vida, en la satisfacción ni siquiera espiritual, sino en que Dios está presente. El día de ayer, en las lecturas, también se nos invitaba a que en medio de todo lo que sucede en la realidad, reparáramos en el paso de Dios. Y hoy, pues, sabiendo que esa realidad muchas veces, a pesar de que haya alegrías, también tendrá tristeza, lo importante es que el corazón se enfoque en Dios. Por eso es que el libro de la Eclesiastés comienza con una ironía, déjate llevar del corazón en la juventud, pero luego Dios te pedirá cuenta. Acuérdate de Dios en tu juventud antes de que vengan los años malos y digas, no le saco provecho. En fin, que en todo momento, Dios esté en el horizonte de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Y que incluso, antes de dejar correr un sentimiento, lo pongamos y lo ponderemos delante del Señor. Así, con Él podremos dar pasos seguros. Y aunque vengan los embates, eso no mellará el corazón, sino que más bien lo sabremos aprovechar para crecer. Entonces, que seamos discípulos, siempre atentos al paso del Señor en la cotidianidad. Y que a pesar de las dificultades y aún con alegrías, siempre miremos a Dios, que es quien nos los regala todo, nos sostiene, y es aquel que puede transformar lo oscuro en luz. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al conmemorar la muerte preciosa de tus santos, te ofrecemos, Señor, el mismo sacrificio de la cruz, fundamento y modelo de todo martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires, Cosme y Damián, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio Señor ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor Maestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, ¡Santo, santo, 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 s santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el Cardenal Baltazar Porras, con el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su casto y buen esposo, los apóstoles, santos Cosmi y Damián, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza del Salvador, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Padre de todos los males y danos tu paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, ir a la fe de tu iglesia. Y según tu palabra danos tu paz y tu unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Preparamos para la comunión cantando juntos el Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Señor, no soy digno de que el Señor Jesucristo Dios, que quitas el pecado del mundo, Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Cosme y Damián sufrieron el martirio en Quiro, Siria, lugar donde se les dedicó una basílica. En el siglo V, su culto se extendió por toda la iglesia. El Papa Félix IV les dedicó una basílica en el foro romano. Oremos. Señor, conserve en nosotros tu gracia y el don que de ti hemos recibido en la fiesta de tus mártires, Cosme y Damián. Sea para nosotros prenda de salvación y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José. Rico eres en gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto del vientre de María, Jesús. San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.